Les informo que a su paso por el puerto de Tuxpan, el huracán Grace categoría 3 dejó grandes daños en varios sectores de la producción. Dos de ellos fue sin duda los sectores restauranteros y hoteleros, es decir, los sectores de servicios. Algunos restaurantes de la zona de la mata de Tampamachoco, así como los que se ubican en la playa norte, registraron pérdidas totales ya que Grace destruyó sus palapas, así como todo su mobiliario. Incluso uno de los restaurantes ubicados en la mata de Tampamachoco prácticamente desapareció. Se trata del restaurante El Mangle, cuya infraestructura estaba fabricada a base de madera y palma seca tipo palapa. De igual forma, alrededor de 10 restaurantes más sufrieron daños severos. Mobiliario y insumos se echaron a perder. La suma de daños es cuantiosa. El trabajo de muchos años se perdió en un par de horas y ahora todos los propietarios tendrán que reconstruir sus restaurantes. Lo mismo pasó con el sector hotelero. Varios propietarios reportan daños en su infraestructura, sobre todo aquellos ubicados en la zona de la playa. Y a cuatro días del ingreso de Grace, estos hoteles aún no cuentan con energía eléctrica, teléfono ni internet. Los hoteleros afectados están evaluando los daños y hasta el momento no han recibido ningún tipo de apoyo.